¡Hey! ¿Qué pasa gente? Últimamente le hemos dado muchos reflectores a Crash y Mario aquí en el canal De hecho, hasta Rayman tuvo acto de presencia hace pocos días En donde hemos descubierto grandes videojuegos de estos exponentes del género de plataformas Pero hemos dejado un poco olvidado a un icono de los videojuegos Así es, al simpático erizo azul Y ojito con lo que verán a continuación Porque estaríamos ante el mejor juego de Dreams que hemos subido aquí en el canal Estoy hablando nada más ni nada menos que de Sonic Evolution Una demo que se ha creado en Dreams que derrocha mucha calidad por donde sea que se le mire Un juego muy pulido y con un estilo que parece un juego oficial de Sonic algunos años atrás Así que ¿Qué les parece si vamos rápidamente a la velocidad de la luz a ver este grandioso videojuego de Sonic? ¿Están todos listos? Entonces, ¡Vamos allá! Y aquí estamos gente ante una producción de 17 Celsius Que esta gente ha hecho grandes juegos de Sonic aquí en Dreams Y la verdad que cuando los vean van a decir ¡Qué presentación gente! Esta persona ¡Ven muchachos que quiero estrechar tu mano! A ver cómo es el primer nivel ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale que Jacky! ¡Vean nada más gente! ¡Aquí estamos! ¡No puedo creerlo! Las mecánicas me gustan mucho gente ¡Muchísimo! Hace rato jugué únicamente el primer nivel Y nada más lo jugué Y ya no seguí No sé cuántos niveles tenga más Pero es una demo Así que vamos a tratar de terminarla En este mismo video gente ¡Vean nada más! La verdad que no recordaba Lo bonito que eran los juegos de Sonic O más bien esta persona hizo un gran trabajo Porque vean nada más gente Déjame barro, déjame barro Vean nada más La velocidad Los juegos de Sonic se tienen que jugar Con velocidad gente A mí no me gusta pararme Pero bueno, me tengo que parar Porque si no No conozco el videojuego Y si no voy a estar falle, falle No vean nada más gente ¡Qué lentitud crítico! Por eso, eso Así me gusta Acelérale muchacho Que con este personaje No necesitamos carros No sé por qué sacan videojuegos De karting de Sonic Si esta persona es muy rápida ¡Uy! No le di Ah, sí le di Ahí tengo cinco anillos ¡Uy! No, 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 no El primer fallo Gente, el primer fallo Vamos Sonic Acelera muchacho Ahí está Ya nada más gente Me siento un profesional Dándole estos robots así Toma esto muchacho ¡Uy! ¡Uy! Tengo un superpoder Tengo un superpoder Pero no pienso utilizarlo Ahora mismo muchacho Ahorita lo vamos a utilizar gente Vamos, dale, 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 dale ¡Uy! Buena ¡No! Me caí No, no, no Vamos a intentarlo otra vez Vamos a intentarlo otra vez Corro, vuelo y acelero Dijeron la canción Ahí está Bien, muy bien, muy bien Ahora vid No te vayas a caer No te vayas a caer No me caigo, me caigo, me caigo ¡Uy! ¡Uy! Si llegué Si llegué, si llegué Muy bien Vean nada más gente Que emocionante Que emocionante Que juego tan divertido ¡Uy! ¡No! No puede ser No me deslicé Tony Hawk Te he fallado muchacho A ver Cuidado, cuidado, cuidado Si llego a los aros Si llego a los aros Ahí está, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Ahora sí, venimos por acá Ahí está Y terminó el nivel Gente Corto pero Emocionante la verdad Vamos a ver ¿Cuánto me saqué Profesor de calificación? Por favor, dígame ¿Cuánto saqué? Por favor, dime No, puede ser Gente, reprobado No me van a dejar Jugar videojuegos Me van a esconder La Playstation 1 No, no puede ser A ver ¡Ah! Estos juegos de Dreams Se pueden jugar en VR Gente Puedes hacer juegos VR Pero Obviamente El crítico gamer No tiene las VR ¡Uy! ¡Qué bonito nivel! Este nivel me recuerda mucho A la época de Playstation Voy a sonar como un abuelo Porque quizás muchos No le tocó esa época Pero en la Playstation 1 Gente Sacaban juegos Y todos pegaban Gente Sacaban juegos de patineta Pegaban Sacaban juegos de bicicleta Pegaban Sacaban juegos de 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 lo que sea De tenis De voleibol De surfear Cualquier cosa Todo pegaba Y ahora no gente Si no es Fortnite Si no es Fall Guys Si no son esos juegos No pegan Pero antes Todo pegaba Y había juegos así de esquiar Que pegaban mucho Gente Uy Se siente la velocidad Enviar esto debe de ser Genial Gente Espectacular Vean nada más Que panorama No, no, no Yo creo que A ver Vamos a frenar A frenar Vean nada más Gente Como me gustan Los controles de Sonic Y esta persona Tengo en condiciones Me atrevería a decir A ver Que tengo que hacer aquí Oh Ok 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 No, no, no El parkour Vamos, vamos Vamos No, no, no Vamos No Vamos No Ahí está Ahí está Lo estoy logrando Uy, tengo el superpoder Hace rato No lo utilice A ver Vamos a utilizarlo aquí A ver Vénganse muchachos A ver Uy Vean nada más Gente Vean nada más De que se trata esto De Smash Bros O que no puede ser Dreams Te estoy robando Muchachón He jugado tantas joyas Gente Pero este Yo me atrevería Que este Junto con el juego De Mario Que juega en Dreams Se sienten juegos Como Casi Casi Oficiales Gente La verdad que No, no, no No puedo creer Lo bien pulido Que está Es que Yo he buscado Más juegos de Crash Bandicoot Y hay juegos de Crash Bandicoot Bien pulidos Pero No a la altura De los juegos de Mario Y de Sonic Como lo he visto aquí Como que los fans De Crash Bandicoot No le han metido Un poquito más De ingenio Pero si hicieran Este tipo de trabajos Y como los juegos De Mario Que he visto en Dreams Se podrían hacer Grandes videojuegos De Crash Bandicoot Gente Vean esto Vean esto No, no, no Estoy Que no No No, no Lo puedo romper Uy si llego al aro No llegué No llegué Nunca llego a los aros No puede ser A pena que vuelva a jugar Gente A ver que hago aquí Uy ok, ok, ok Ahí está, ahí está No gente Es que estoy Fascinado De verdad De verdad No estoy fingiendo Gente Estoy Fascinado Vean esto A ver robotcito Vénganse para acá Que tengo que Uy no me digas No me digas Con un centón Uy gente No, 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 no Por favor Vendan este videojuego A 170 dólares Muchachos No me digas No me digas No, no No puede ser Que es esto Me encanta Bien nada más Uy que épico Que Uy la ballena No, no Tranquilos Tranquilos Que ya estoy terminando Muchachos Vean esto Vean esto No puedo creerlo No, 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 no Eso fue lo más épico Gente Cuando corrimos Sobre el agua Gente No nos hundimos Porque somos muy rápidos Muchachos No puedo creerlo Que bien hecho Y el nivel Ha durado mucho Ha durado Pero Ha durado así Agradablemente Me gusta Me gusta Que estos juegos Sean tan emocionantes Y yo no sé Por qué no sigo jugando Sonic Y a mi me gustan mucho Los juegos rápido Gente No entiendo Por qué A ver Que hago aquí No Vean esto Gente Vean esto Donde está el creador Por favor Te quiero besar Las patas Muchachos No puedo creerlo A ver Vamos a utilizar el poder Para que Para que no sé Vean gente Vean No, no, no Tini tactic A la A la Chun-Li A ver Otro nivel Por favor Dime que tienes ¿Cuántos saqué Profesor? Por favor Dígame que ahora sí Pasé No puede ser A ver, a ver, a ver Uy, gente Esto vendría siendo crítico Sacaste un 8.5 Muchachos Ve y presumele A tu madre Que ahora sí Ya te puede dar El Playstation 1 ¿Qué? ¿Ya terminó? No, gente No, no termines Dime que es una broma Por favor No, el juego No, me estaba encantando Gente Me estaba encantando Pero lo bueno Es que ellos tienen Más juegos de Sonic No, vean eso Nada más Gente Vean eso No puedo creerlo El menú Me encantó Lo único que cambiaría Son las letras Donde dice Update Y Start Y el otro El rojo Eso los cambiaría La letra Para que se viera Un poquito más original Pero de ahí en fuera El juego me ha encantado La jugabilidad Cómo se ve Todo está muy bien pulido La verdad que Me encantaría Me encantaría Seguir viendo juegos Así de pulidos De juegos de plataforma Gente La verdad que Ojalá le sigan dando Soporte A lo que es Dreams Porque en Playstation 5 Sobre todo Porque la verdad Se pueden hacer Grandes cosas Nada más Se necesita mucho Mucha imaginación Mucha paciencia Y sobre todo Tiempo gente Porque estos juegos Llevan mucho tiempo Y ellos no están ganando Nada gente Únicamente Piden sus likes Así que gente Ya he subido juegos De Banjo-Kazooie He subido juegos De Rayman He subido juegos De Mario He subido juegos De Crash Bandicoot Y ahora de Sonic Si tienen algún personaje Que digan crítico Por favor Súbeme a Mickey Mouse Muchacho Aunque Mickey Mouse Ya apareció Lo voy a subir Nada más déjenlo En la caja de comentarios Espero que les haya gustado Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!